Y he descubierto este taco que se llama Duotec, desde la marca Fischer, ahora lo tengo que decir porque si lo queréis buscar, pero ya os digo que a mi no me mueve ningún interés comercial, a mi ni me paga Fischer ni nada. Lo bueno que tiene es que se puede atornillar, tanto una rosca métrica, como veis, iría perfectamente por el sistema que tiene, que son doble encuentras de acero, luego podríamos incluso hasta cáncamos o alcayatas, perfectamente se pueden atornillar el mismo sistema. Y como no, tornillos al uso para madera. Cogemos el taco, doblamos la lengueta y lo vamos a introducir. Y ahora esto lo vamos a deslizar, ¿no? Con un cúter, pero como veis, ha salido. Se me queda atornillado. Bueno, y yo veo, solamente atornillando veo, que la fijación es brutal. Vamos a deslizar, pero que la fijación es brutal. Especialmente la fijación es brutal.